10 de la mañana, 48 minutos, vamos a charlar con Franco Videla, director de Autopista de la Información, porque hay buenas noticias que vienen de San Luis a mil, ya se han superado las mil instalaciones y obviamente esta infraestructura, este equipo se prepara para seguir recorriendo la provincia. Franco, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Agostina de este lado, un placer. Pablo, Agostina, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia de San Luis. Bueno, Franco, me imagino contentos, ¿no?, con los objetivos que se van logrando, con los objetivos que se van cumpliendo. Sí, realmente muy contentos, muy contentos cómo seguimos avanzando con el plan San Luis a mil a lo largo de toda la provincia, cómo seguimos incluyendo nuevas localidades, así que bueno, con una proyección muy importante que tenemos para seguir avanzando, y un plan que ha llegado muy fuerte en lo que es nuestra comunidad y a su vez la buena recepción que tiene por quien los tienen hoy utilizando. Franco, a ver, esto es para hogares y para comercios y empresas, en varios puntos de la provincia se comenzó con las empresas, después comenzó en los hogares, aquellos que quieran acceder, ¿cómo tienen que hacerse y tienen que inscribirse? ¿Cómo es la respuesta ante la demanda? Puntualmente pueden acceder e inscribirse en nuestro portal, que es amil.sanluis.gov.ar, miles con número, go con B corta, ahí van a acceder y van a ver dentro de lo que es las zonas de cobertura donde tenemos desplegado en su 100% el plan San Luis a mil, plan que está apuntado a cuatro segmentos de nuestra sociedad, lo que es hogares, comercios, empresas y por último barrios o consorcios. Cada uno de ellos está dentro de nuestro portal para poder inscribirse y a medida que vamos llegando, avanzando en diferentes localidades, empezamos a contactar a los vecinos y ya hacer la instalación en el hogar de la fibra óptica. Franco, buen día, Agostina te saluda. Ya tienen 20 solicitudes de conexión por día, ¿imaginaban tener esta rapidez de gente? ¿Ya superaron los miles tan rápido que se llevara todo esto a tiempo? Había una proyección que, bueno, de lo que es el plan en sí, y bueno, nos sorprende la cantidad de gente que se suma el día a día, es un plan sin duda que el boca en boca que se traduce en cada localidad que inauguramos es muy bueno, vemos la cantidad que se inscribe y bueno, y que están esperando lo que es este servicio de fibra óptica, su hogar, digamos, si bien estamos trabajando hoy en día, ya tenemos un funcionamiento de ocho localidades en nuestro interior de la provincia, trabajando siempre con el lema de la periferia hacia el centro, ya tenemos muchos vecinos conectados y también comerciantes en San Luis y Villa Mercedes que están con lo que es el servicio y mucha gente que sigue inscribiendo. Y que lo que nos da la pauta es que a medida que llegamos a una localidad, el boca en boca, como les comentaba, va retroalimentando y a su vez ayudando a los vecinos que se pueden inscribir. Hay algunos casos, un vecino que ha logrado inscribir tres vecinos de su cuadra, entonces vemos eso, cómo se genera esa ayuda mutua, digamos, en cierta forma, de lo que es en cada localidad y cada lugar. Bien, ¿nos podrías contar cuáles son esas ocho localidades, Franco? Sí, para aumentar las localidades tenemos ya el servicio en Los Manantiales, en La Calera, Novolí, Villa de la Quebrada, después en La Punilla, Paso Grande, San Martín, particularmente estas son las localidades que ya tenemos funcionando al 100% en el Plan San Luis a Mil y sin dejar atrás lo que es comercios en la zona centro de San Luis y comercios en Villa Mercedes. Junto a todos ellos estamos llegando a un total de más de mil conexiones que tenemos hoy vigentes y funcionando. Bien, ¿para aquellos comerciantes que nos están acompañando, que nos están escuchando, cómo tienen que hacer el mismo trámite que un vecino? Efectivamente, efectivamente, Agostina, tienen que acceder a nuestro portal cuando van a tener los segmentos que se pueden inscribir, van a elegir el segmento de comercios y ahí van a poder ya inscribirse en Plan San Luis a Mil y después, a medida que sigamos avanzando con la parte de infraestructura y quede todo listo, lo van a estar llamando para conectarle directamente, desconectarlo al Plan San Luis a Mil mediante el ingreso del cable de fibra óptica al comercio y la instalación de nuestro equipo. Bien, hablábamos de los negocios y de los vecinos de acá de San Luis Capital, ¿ya están o cuándo empezarían, Franco? Dicimos de San Luis Capital, por ahora, en estos momentos, no está en la gente ya llegar a esta primera distancia, se está trabajando en la parte de proyectos inicialmente, pero no tenemos novedades cuando estaremos desembarcando en San Luis Capital. Franco, para aquellos que no lo conocen o que se han olvidado, ¿cómo es la metodología? Me refiero a si tenés que pagar una inscripción previa, tenés que hacer un pago mensual, ¿cómo es la metodología en esos puntos? Bueno, en particular funciona así, una vez que nosotros llegamos a la casa del vecino, del comerciante o la empresa, dejamos el servicio funcionando, desde ese momento del alta del servicio se cobra lo que es un parcial de lo que es de ese mes que empieza a tener el servicio y se le empezamos a cobrar lo que es el mantenimiento del servicio particularmente, que en hogares de 2.500 pesos, aquí es lo que voy. Un ejemplo, si hoy una persona, conectamos hoy 16, le va a llegar una factura parcial por los días que utilice el servicio a partir del día cero de la instalación. No cobramos un Canon por instalación, sino directamente el uso del servicio en particular. Bien. En los hogares, ¿el equipo va debidamente identificado? ¿Cómo es la metodología? ¿Reciben un llamado previo? Vamos a plantear un ejemplo. Una vecina, un vecino de San Martín, planteamos el ejemplo, ¿no? Que solicita, ¿cómo se identifica el equipo que hace las instalaciones? ¿Cómo es esa metodología en ese punto? Para que también lo sepan. Bueno, para contarle a la comunidad, y Pablo, es la siguiente forma. Una vez que se inscribe el usuario, el futuro usuario de San Luis Amil, se ubica, puede ubicar su domicilio y colocarlo en particularmente. Una vez que ya entra en nuestra base de datos, tiene un identificador de cliente o de usuario, y ese identificador nosotros ya lo tenemos en cuenta para hacer después el despliegue de la instalación. Una vez que ya lo tenemos referenciado en dónde vive, dónde está, generamos una instalación, llega personal técnico, hace el ingreso de la fibra óptica, y le deja un equipamiento indicándole cuál es su número de identificación de cliente. A su vez también, vía correo, le están llegando las diferentes notificaciones de las instancias. Una instancia es cuál es la inscripción, otra instancia es cuando ya está aprobada su solicitud, porque hay casos que no están dentro de la zona de cobertura, se han notado, se le avisa si está aprobado o no, y a su vez, cuando se le va a hacer la instalación, se los llama por teléfono, se los ubica para que pueda llegar al equipo técnico. Bien, excelente. Hace el ingreso de fibra, coloca el dispositivo, y en ese dispositivo, una vez que ya está funcionando, nuestra mesa de ayuda, nuestro call center, realiza una llamada hacia la persona en el lugar para verificar el funcionamiento que dé el OK, y comentarles cuáles son los sistemas de gestión que tiene para ver y poder trabajar con el plan de salud a mil, ya sea de descargar una factura, realizar el pago electrónico, ver en su estado de cuenta. Bien, bien, bien. Franco, gracias por este ratito, hasta la próxima, buena jornada. Muchas gracias, muy buena jornada para ustedes, y bueno, buen fin de semana, Agostín y Pablo, gracias. Gracias. Franco Vide, la director de la Autopista de la Información, charlando con nosotros sobre San Luis a mil.